Manolillo, ¿qué hay de ti? Un lunes por la mañana. Un lunes por la mañana, a todos los que me han dicho, un lunes por la mañana, de los regalos, de las mandales guiadas. A la vez de las mandales guiadas, me he volido a buscar la serie, un lunes por la mañana, a todos los que me han dicho, un lunes por la mañana. La luna seña, un luna seña, una luna seña de amor, yo en mi baño del cielo, el lunes por la mañana, un lunes por la mañana. Me pediste que tuviera La semana sin 20 Una semana sin 20 Me pediste que tuviera Yo en la semana sin 20 Me pediste que tuviera Una bandida Una bandida de la muerte Una bandida de la muerte Yo me pongo la regalza Por ver que no me pongo la muerte Una bandida de la muerte Hasta que yo vuelvo a verte La contraseña Nuestra contraseña La contraseña de amor Sobre privado del cielo De la luna y por la mañana Y me pongo la regalza Mientras tú me liberas Aclaro Quebrando A la virgen de río Que se acuerde Que me canto No puedo 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 La contraseña Yo me pongo la regalza La contraseña de amor Sobre privado del cielo De la luna y por la mañana Que aquí te ha puesto el cielo Que alegría me llevé Cuando dijiste me amaba Cuando dijiste me amaba Alegría me llevé Cuando dijiste me amaba Con los ángeles de tanto No me miraste a la cara No me miraste a la cara Pero por ti lo brinda Yo ya lo he hecho para No me miraste a la cara No me miraste a la cara No me miraste a la cara La contraseña de amor Sobre privado del cielo De la luna y por la mañana De la luna y por la mañana Que le he puesto el cielo